Ingenieros del Ejército Mexicano serán clave para concluir el proyecto del Tren Maya, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la supervisión de obra del tramo 4 de Isamal Cancún. Ante el gobernador Mauricio Vila Dozal, señaló que su gobierno será la diferencia y que no dejará obras inconclusas, ya que no podrán hacer lo mismo que pasaba con anteriores gobiernos, donde pasaba más de un sexenio para que terminaran u otras quedaran en obra muerta. Para lograr su objetivo, dijo que será importante la participación de los ingenieros militares, que también se hacen cargo del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y todas las instalaciones militares, para que el 21 de marzo del 2022 pueda ser inaugurado por completo. Asimismo participan en la construcción de 2.600 sucursales del Banco del Bienestar y en 286 cuarteles para la Guardia Nacional.